Juan Luján, partido de los duros duros, ¿no? Fue muy complicado, sabíamos que la cancha era chica y bueno, Avenida es un buen rival y bueno, se nos costó cueta arriba y bueno, llegó en el momento justo los goles que hicimos ¿Vos sabés una cosa? Yo creí que en el primer tiempo que no le iban a poder revertir porque se agrupaba bien Avenida, contragolpeaba y los tenía en un tormento cuando llegaba el arco Sí, sí, los primeros 20 minutos, nos costó adaptarnos en esta cancha porque con Facundo Carapé Marcelito, ya nosotros no teníamos adaptándonos, pero nos costó adaptarnos y bueno, los 20 minutos ellos juegan el error de nosotros Fundamental el inicio, ese pase que le metiste a Marcelito, ¿no? Sí, está loco ¿Pasó o salió? Yo lo vi en el hueco ahí, yo le pegué, pero le vi en el hueco pero la idea era pegar el arco fuerte, firme y bueno, ahí salió el pase y bueno lo pudimos pasar de 3 a 2 ¿Vos tenés muchas experiencias jugando al fútbol sala, al fútbol salón? ¿Estos son los que marcan cuando se está comenzando y se va perdiendo y se da vuelta? Sí, 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 esto es que tenga más físico la realidad, hasta lo último no está nada perdido pero sí, tenemos experiencia en pila y hemos jugado pila de campeonato acá y bueno, pudimos revertir y ganar los dos puntos Muchas gracias Gracias a vos